Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video muy especial porque haríamos una guía muy interesante. A pedido del público en general, hoy día les voy a explicar cómo configurar de manera correcta el famoso emulador Jabezan Shiro. Para las personas que no conozcan, estoy hablando de un emulador de Sega Saturn para dispositivos con sistema Android. Así que chicos, muy atentos, ya que este tutorial literalmente debería ser el definitivo, a menos que salgan innovaciones para este nuevo sistema. En fin, antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos, consigo como Draculor, y esto es Immortal Games. A partir de este momento, amigo mío, quiero pedirte un favor, que prestes mucha atención para que aprendas a configurar de manera correcta este sistema de emulación. En fin, a partir de este momento, muy atento, porque empezamos. Ok chicos, ya estamos aquí, lo primero que vamos a hacer es instalar el emulador, es muy fácil, dos clic e instala. Si en caso no tienes los permisos, tienes que dar los permisos necesarios en administrador de tu sistema de Android. Bueno, ingresamos al emulador y lo primero que vamos a hacer chicos, a la hora de abrir, automáticamente se debe crear una carpeta madre en el sistema de tu dispositivo móvil. En mi caso, pues se encuentra en la carpeta denominado Android, así que vamos a ello. Ok, ya estamos aquí, y como pueden ver, si, este es mi almacenamiento interno. Voy a buscar la carpeta denominado Android, ingreso, me voy a Data, y aquí voy a buscar la carpeta con el nombre del emulador denominado Yabasanshiro 2 Pro. Así que lo vamos a buscar rápidamente chicos. Ok chicos, una vez que hemos ubicado la carpeta, ingresamos, vamos a Files, vamos a Yabus, y acá señores, tenemos que prestar mucha atención. Escucha, si en caso no te aparece la carpeta denominado BIOS, créala por favor. Si no te aparece la carpeta denominado Cartrite, créala por favor. Ok, perfecto. Ahora, en la carpeta BIOS, ingresamos, y aquí vamos a colocar por supuesto, sus respectivas BIOS. En mi caso, yo uso la HiSatur, en fin, ten en cuenta lo que te estoy diciendo. En su versión 1.0.1, de región japonés. Regresamos. En Cartrite, ingresamos, y aquí vamos a colocar el archivo denominado internalbackup.run.bin. Regresamos. Y, si quieres incorporar tus títulos de la Sega Saturn, pues hay una carpeta denominado Gains. Y aquí colega, vas a colocar tus títulos de esta consola. Para que puedas emularlo en tu dispositivo móvil. Así que colega, ya lo sabes. Bueno señores, literalmente, esto sería todo. Con el tema de la incorporación de archivos en la carpeta madre del emulador Yavasan Shiro. Con esto ya vas a poder configurar tu emulador en tu dispositivo móvil. Así que, vamos a ello. Ok señores, ya estamos en el emulador. Ahora sí te voy a enseñar a configurar, ok, este sistema. La verdad, no es tan difícil. Vamos a dar acá en la parte de arriba, hay unas tres rayitas. Le damos un clic. Y aquí presentará múltiples pestañas o opciones. Vamos a ir a Settings. Y vamos a configurar el emulador de la siguiente manera. Si tú usas Android TV colega, quiero decirte que el emulador tiene compatibilidad con ese sistema. Solamente tendrías que activar, ok, esta opción. Aquí lo puedes ver en la mano derecha. Solamente le das una palomita. Y con ello ya vas a poder disfrutar en ese sistema denominado Android TV. En mi caso no lo uso, así que continúo. En la opción de seleccionar Game Directory, pues chicos, ya no tienes que tocar nada. Porque automáticamente por default, el mismo emulador, ok. Sí, da la ubicación donde se encuentra en la carpeta madre. Dicha carpeta donde se encuentran tus títulos. En la opción de Instalar Location, déjelo como viene por default. En general, pues chicos, aquí vamos a elegir las BIOS. Que literalmente ya expliqué, ok. Solamente tienes que colocar y elegirlo. En este caso se llama BIOS Hisatur 1.01 Región Japonesa .bin En la opción de CAC trae colega, en mi caso yo elegí 32M Big Dran. Así que elige esa. Es la que yo recomiendo y no me da muchos problemas. Eso sí, existen algunos juegos que necesitan, ok, una configuración diferente con el Card Drive. Así que amigo mío, ten en cuenta lo que te estoy diciendo. Un pequeño ejemplo, Metal Slug. Así que ya lo sabes. En la opción de Extend Internal Memory, 8 Megabix. Ahí, amigo, lo activas la pestañita. Si en caso está desactivado. En CPU Core, lo dejamos como viene por default. Use CPU Affinity por default. Como viene, use CH2 Cache por default. Enable Autosave Stake. Esto depende de cada persona. Si quieres que el emulador automáticamente guarde tus estados, pues activalo. Y si en caso no te agrada la idea, desactivalo colega. Como digo, eso ya es cuestión de gusto personal. Gráficos, muy importante por favor. Muy atento a lo que te estoy a punto de decir. Es demasiado importante esto. Escucha muy bien. Actualmente el emulador tiene soporte OpenGL ES 3.1, Software y Vulkan. Miren. Hay títulos de la Sega Saturn que funcionan muy bien con el OpenGL. No hay ningún problema inconveniente. Anda todo genial. Pero existen títulos que, lamentablemente, con OpenGL presentan errores gráficos. Y funcionan mejor con Vulkan. Y hay otros títulos que con Vulkan presentan errores gráficos. Y con OpenGL no. Entonces, como puedes darte cuenta, aquí vas a tener que jugar con este API gráfico. En fin, colega. Eso es lo que hay actualmente. Y así funciona este emulador. Espero que a futuro presente una opción de configuraciones personalizadas. Para configurar con el API gráfico correspondiente por cada título. Espero que el programador lo incorpore en un futuro no muy lejano. Continuamos. Si quieres ver los frames, colega. Actívalo. En la opción de Frames Kick. Actívalo, por favor. Speed Limit. Como viene por default. Ok, chicos. En normal. Love Landscape. Mode. Déjalo como viene por default. 90 Digi Rotation. Déjalo como viene por default. En filtros. Miren. Muchas personas me han preguntado. ¿Voy a Draculor? ¿Puedo mejorar mi juego en 2D? Posiblemente sí, chicos. Con estas opciones de filtros como el FXAA o Escalinado. O el B-Linear. Puedes probarlo si deseas. Pero, a mi gusto personal, yo no lo uso. Pero si quieres, puedes experimentar. Ya depende de cada usuario. En fin, te lo menciono como un dato curioso. En la opción de Polígonos Generation Type. Lo he dejado como viene por default. Renderizado Resolution. Aquí viene la parte más brutal. El emulador te da múltiples opciones. Como, por ejemplo. Sí, jugar con gráficos nativos. Esos gráficos clásicos, ok. De la misma consola de Sega Saturn. También te da la opción de jugar juegos en una resolución de 720. Y también, como máximo. También te da una resolución de 1080 HD. Yo, sinceramente, lo juego en HD. Ya dependerá de cada usuario. Hay que tener en cuenta. Algo muy importante. Sí, saber tus límites. Si tu dispositivo móvil no es muy poderoso. Colega, te recomendaría jugar en el nativo. En fin, ya lo sabes. En mi caso, lo dejo en 1080. Aspecto Ratio. Lo dejo en original. Pero si tú quieres, ok. Puedes usar incluso el Full Screen. Que mucha gente se queja. Que decía que el emulador no tiene esta opción. También puedes usar la opción de 4 tercios o 16 novenos. Pero yo lo dejo, ok. En original. En la opción de Use Competed Shader. Actívalo, por favor. En High Status. Bar and Navigation Bar. Yo no he tocado nada. Y la opción de Player Input. Bueno, ya dependerá. Esto es para las personas que tengan un control. Si quieres jugar con control o un joystick, colega. Puedes entrar aquí y configurar a tu gusto personal. Acá también tienes para el control número 2. En cuanto en sonido, chicos. Dejado como viene por default. Continuamos. Ok. Una vez que hemos configurado el emulador, chicos. Te voy a enseñar algo muy interesante. La configuración de control es Touch Screen. Vamos a ello. Ingrisamos al juego. Vamos a retroceder acá un poquito, chicos. Y aquí en la parte izquierda ha aparecido múltiples opciones. Vamos a bajar un poco. Y si nos fijamos. En Player 1 hay una tuerca que dice Settings. Ingresamos. Y acá, amigos míos. Tenemos la opción de configurar el Touch Control Virtual. Así que presta atención. En la opción de Transparencia. Vamos a levantar la barrita para que se note los controles. Como puedes ver. Yo en mi caso lo voy a dejar ahí. Ya dependerá de cada persona. Elegir a su gusto personal. En la opción de escalado es para elegir el tamaño del control que tú quieras. Puede ser pequeño. Puede ser gigante. En fin. Depende también de cada persona. Una vez hecho esto, retrocedemos y guardamos. Ahora vamos a probar el emulador. Ok, chicos. Ya estamos aquí. Como pueden ver, este viene a ser el famoso Touch Control Virtual. La verdad se ve genial. Ahora lo han pulido. Antes literalmente no tenía vida. Era nefasto y mucha gente se quejaba al respecto. Pero como puedes observar, ahora se ve increíble. Se parece mucho a los controles originales de la Sega Saturn. Un punto interesante de detallar es que funciona de una manera increíble. También han corregido problemas de input lag que presentaba antes el control. Pero como puedes ver, ahora funciona muy bien. La verdad es simplemente brutal. En fin. Como pueden observar, el control funciona de una manera espectacular. Y no tengo ninguna queja al respecto. Continuamos. Ok, chicos. Ahora te voy a enseñar algo muy interesante. Si ustedes han visto mi último video de Sega Saturn. De este emulador y Abasanshiro 2 Pro. Pues habrán enterado que el emulador hace poco. En esta última versión de este emulador. Pues ha incorporado algo genial. Que se llama Sega Saturn 3D Controller. Bueno, este control tenía un stick analógico. Si, es lo que estás pensando. Ahora ya se puede jugar los juegos de Sega Saturn con un stick analógico. ¿Cómo funciona esto? Muy fácil. Si te fijas en la parte de abajo, veremos, ok. Dos opciones aquí. Un dibujo de una cruz al lado izquierdo. Y al lado derecho, un círculo. Lo que tienes que hacer es darle un clic a esta pequeña barra. Y como puedes ver, ahora ya apareció el famoso analógico. Vamos a probarlo. Vamos a ponerlo en acción. Vamos a ponerlo a prueba. Sinceramente, a mí me facilita mucho jugar este tipo de juegos, ok. De disparos. La verdad, es brutal. También te lo recomendaría para juegos como de carreras. Entre muchos títulos más. La verdad, es simplemente genial. Y como puedes ver, anda muy bien. Anda de una manera correcta. La verdad, el emulador ha mejorado muchísimo. Aunque lamentablemente existe mucha gente que aún se queja al respecto de este sistema. Otros dicen que el emulador no funciona. Pero en fin, no voy a entrar en lujo de detalle, colega. Como puedes ver, sí funciona de una manera correcta y adecuada. En fin, señores. Yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Espero que este video te haya gustado y yo me despido. Yo soy Carlos, consigo un veraculor y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes.